Fabriola Joab, estamos en la Endija, cumpleaños, ¿número cuánto? Número 30 del Centro Cultural Endija, que bueno, es un momento muy emocionante y muy hermoso para todos nosotros, los que venimos trabajando en la Endija desde hace tanto tiempo. También es un día de reencuentro, porque mucha de la gente que pasó por la Endija y ya no estaba viniendo, está volviendo, así que es una de reencuentros y de encuentros como siempre. De muchas emociones. Muchas emociones, sobre todo la responsabilidad que desde la cooperativa Yo Soy Otro Tú, que es la que invita o que organiza de alguna manera este lanzamiento del documental sobre los 30 años de la Endija, que también fue los 30 años, fue la excusa para realizar un archivo, para invitar a las personas que pasaron por acá y de hecho aprovecho la oportunidad para alentar a quienes tengan registros de haber pasado por acá, fotos, videos o lo que quieran, lo acerquen, porque la idea es hacer un archivo de los últimos 30 años de la cultura de Paraná, de la cual la Endija fue parte fundamental. ¿Cómo siguen las celebraciones y hoy qué pasó? Hoy pasó de todo, hubo ya acrobacía aérea, intervenciones de teatro, de danza, de danza aérea ya dije, y ahora vamos a presentar la muestra de Guillermo Henneken, Stati Zapata y Gaby Bellman, que fueron los artistas que nacieron como colectivo dentro de la Endija y que la muestra que están viendo, que adorna las galerías y adentro de la sala, pudimos recopilarlas y fueron muy amables, muy generosos y permitieron que las mostremos como estaban colgadas a la Endija en su momento. ¿Qué actividades se están realizando hoy por hoy aquí en la Endija? En la Endija, como siempre, hay talleres de fotografía, de acrobacia aérea, los talleres que gestiona la misma cooperativa, de producción poética, de encuadernación, de historietas para niños, de cuentos para niños también, de teatro para jóvenes y adultos, y eventos como siempre, teatro, música.